¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Algo me pica atrás! ¡Ay, ayúdame! Ya está. Ya se fue. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Este, Sara, ¿sabes qué? Voy por unas aguas, ¿ya? ¿Te parece? Está bien, por no te demores. ¡Sara! ¡Pero qué hiciste! ¿Quieres tu brasier? ¡Ven por él! Pues, ¿qué crees? ¿Que el que juega con fuego termina quemándose? ¿Qué? ¡Sara! ¡Ya juegan mis pantallas! ¿Ah, sí? Pues tienes que aprender a ver con quién juegas y dices este tipo de bromas. ¿Qué? ¿No ves que no traigo nada de abajo? Pues, ¿qué pena por ti? Devuelve mis pantalones, por favor. ¡No te voy a devolver nada! ¿No ves que no traigo nada por debajo? Pues, ese no es mi problema. Esto es para que aprendas a que con cualquier persona no puedes hacer este tipo de chistes agrios. Ya no lo vuelvo a hacer, pero, por favor, entrégame eso. ¿Cómo me voy a ir así a la casa? Pues, qué pena. Ese no es mi problema. Tú verás con cómo te vas. Por favor, no te vayas. ¡Hala! ¡Entrégamelo! ¡Roscones! 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 ¡Ay! ¡Un bagué! ¡Ay! ¿Pero qué dices? ¡Rayas por el charol! ¡Mis roscones! ¡Ay! ¡Mi charol! ¡Ay! Sara, ¿me puedes explicar qué es este mensaje de Chaparrita? ¡Cuídate! Ay, ¿de qué estás hablando? Ay, mi amor, ya te he dicho que es mi primo. Él se crió desde pequeño con nosotros. Somos como hermanos. Él me trata igual que me trata mi papá y mi hermano. ¿Sara? ¿Está con su novio? Ay, sí, yo soy el rey de España. Bueno, para que te vayas enterando, yo estuve con Sofía. ¿Qué crees? ¿Que tú eres la única que me puede engañar con tu disque, primito? ¿Es en serio? Esto es una broma, ¿verdad? Y de muy mal gusto, déjame y te digo. No es ninguna broma. ¿Qué crees? ¿Que solo tú me podrías ver la cara de pendejo? Es que no te lo puedo creer, Juan. ¡No te lo puedo creer! ¡Eres de lo peor! ¿Sabes qué? Me das mucho asco. Quiero que en este momento te retires de aquí. Para lo que me importes. ¿Qué? ¿La empujó? Tengo que irla a ver. Sara, ¿te encuentras bien? Sí, sí, no te preocupes, estoy bien. Este, yo vi todo, pero creo que no deberías dejar que él te trate así. Es que ya no va a volver a pasar. Igual ya terminamos. O sea, ¿que ya estás soltera? Sí, pero ni siquiera se te ocurra hacerte ilusiones que a lo mejor yo me vaya a fijar en algún momento de ti. ¿Quién sabe? Sí, pero ¿qué te parece si hacemos una apuesta? Si al final del curso tú no te enamoras de mí, yo te dejo de hablar toda la vida. Y si te llevas a enamorar de mí, saldré ganando igualmente. Trato. Así quedamos entonces. Nos vemos otro día. Sarita, ya sé que te gusto y que quieres estar conmigo, pero deberías ir un poco más suave, ¿no? Ay, por favor, no seas atrevido. Sabes muy bien que esto fue un accidente. Sí, cómo no. Yo sé que te mueres por estar con este bombón. Ya quisieras que yo me fijara en ti. Ya te dije, al final del curso te vas a terminar enamorando de mí. Ya verás. Está bien, mi chiquito, está bien. ¿Sabes qué? De vez en cuando es bueno soñar despierto. Chao. Estoy seguro que se va a terminar enamorando de mí. ¡Guau! Mira, prima, es el cargo que quiero comprar. Está súper lindo. Yo pensé que no tenía novia. Sí, está un poco costoso, pero igual papá me va a ayudar. Tengo una idea. ¿Me acordó? ¡Dios mío! ¿Qué fue lo que hice? Ey, ¿estás bien, Diego? Sí. Diego, discúlpame. No fue intencional. Lo que pasa es que estaba jugando fútbol y atiné mal. ¿Zarita? ¿Tú jugando fútbol? Pero se supone que ni siquiera te gusta. Pues, desde ahora sí. Sí me gusta. ¿O qué? ¿Tú sabes más de mí o qué? Algo. Como que te gustan asir de las pasas, que eres el que da los gatos, que cuando sonríes pestañeas más de lo normal. Y cuando te dicen cosas bonitas como que, oye, estás muy hermosa, se sonrojan tus mejillas. Pero seguro sí estás bien. Él sí está bien. Pero bueno, mejor los dejo para que estés tranquilo con tu novia. ¿Es mi novia? ¿A qué te refieres? No se supone que ella es tu novia, por eso los vi tan risueños. No. Es mi primo y yo mejor me voy porque estoy estorbando. ¿Entonces ella no es tu novia? No. ¿Por qué pensaste eso? O sea, si hay alguien que me gusta, pero no sé si yo a ella. Pero... Pero ¿por qué no se lo preguntas a ella misma y así sales de la duda? Y puedes saber si es que a ella también le puedes gustar. Tienes mucha razón. Me hizo una excelente idea. ¿Sabes qué? En este momento se lo voy a decir. Gracias por el consejo. Suerte, campeón. Sara, espera. Quería decirte que fuiste tú siempre la que me gustó. Siempre me dejé en vos. Y... Siempre estuve enamorado de ti. ¿En serio? Sí. El amor puede llegar de los lugares más improbables y en los momentos más inesperados. Él nos da la oportunidad de compartir nuestras vidas con los demás y de ser una mejor versión de nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.